Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperarnos un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Gracias. Gracias. Muy bien, buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar con los que ya estamos. Me gustaría saber si me escuchan y si ven mi presentación. Sí, se lo grabaron y sí se escucha. Ok, muchas gracias Verónica y bienvenida. Bueno, bueno, primeramente y antes que nada, pues, eh, espero que hayan tenido un excelente fin de semana agradeciendo que, eh, nuevamente nos estemos viendo hasta el día de hoy, ¿Verdad? Eh, una pequeña, un pequeño aviso nada más, eh, pregunta para ustedes, eh, han recibido algún mensaje de parte de Inglés Corporativo en donde se les hace un llamado a estar al día con la sección tres. ¿Me confirman, por favor? En mi caso, no. Verónica, gracias, Lorena. Sí, sí, también a mí, eh, como dos veces me han estado notificando. Pero de que tiene que estar en qué, a, 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 a esa altura, a qué, en qué sección? Que ya tendré que haber terminado la sección dos. Ah, ok, la sección dos, sí, porque es de la semana pasada. Me refiero a si alguno ha tenido algún, por ejemplo, que le han llamado la atención por no haber terminado la sección tres, por ejemplo. No. Ok. Ok, gracias. A mí, a mí no me ha caído nada. Ah, bueno, no, entonces si usted va al día no hay problema, Mauricio. Es que en otros grupos me les han llamado la atención por no estar en la sección tres, y como ustedes saben, este curso, o los cursos de Excel, eh, tanto desde, desde el básico hasta el, hasta el avanzado, son solamente de cuatro secciones, o sea, cuatro semanas. Por ende, no me los pueden estar regañando o llamándomeles la atención, ya que vamos en, vamos al día. Pregunta nuevamente, ¿quiénes finalizaron todos los laboratorios de la semana uno y dos? Y, eh, y finalizaron también el laboratorio, eh, de medio curso. Levántenme la mano, por favor. Ok. Ajá, muy bien. Cuatro de nueve a los demás. María Hortensia. Sí, ya lo hice, pero no me parece que iban de levantar la mano. Ah, ok, ok. Ok, María Hortensia sí ya terminó toda la semana, ¿verdad? Sí. Ok. Vaya, pueden bajar la mano. Hoy sí, hoy sí, ¿verdad, Mauricio? Sí, ahí está la herramienta para poder, esa va a servirnos para preguntar o para cuando se les pregunte algo a ustedes y quienes, ¿verdad? Están dentro. Vale, les digo esto porque si en algún momento ustedes se llegarán a atrasar y me les llama la atención, pues, este, ustedes solamente coméntenle con toda tranquilidad que va de acuerdo a la semana, ¿verdad? O sea, usted va entregando tareas, haciendo los laboratorios de acuerdo a la semana en la que va. Muy bien, ante, ante eso, pues, les agradezco mucho. Verónica ya puede bajar la mano y Kevin también. Bien, gracias. Vamos a comenzar entonces, bueno, con la semana número tres. Hoy sí, vamos en limpio, ¿verdad? Espero que nadie traiga arrastrado ningún laboratorio. Este, voy a pedir que me trasladen las notas para el día de hoy, ¿verdad? Para checar, ¿verdad? Y este, vamos a comenzar una nueva semana con la sección tres. Fíjense bien, vamos a ver manipulación de bases de datos en Excel. Sí, los temas que vamos a ver en esta semana son para manipular. Fíjense bien, para manipular, para obtener algún elemento de acuerdo a la base de datos, ¿verdad? Estamos en la sesión nueve, nueve, ¿sí? Estamos, solamente nos van a hacer falta siete sesiones más y finalizamos el curso, ¿verdad? El tema de hoy es filtros, ¿ok? Los filtros. El objetivo de la sesión es lograr que ustedes al final utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar ahorita con una base de 25, creo, dos bases, bueno, que es la misma, una base de 25 y una base de 101 datos, ¿ok? Eso es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a comenzar un poco con la teoría y vamos a ver los filtros, ¿sí? Los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplan con ciertas condiciones. Fíjense bien, filtrar, ¿sí? En este caso nos va a servir a nosotros para crear subconjuntos o porciones o muestras de una tabla X, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, una lista de de las ventas realizadas desde una fecha hasta otra fecha y tenemos que hay tres vendedores. Entonces nosotros podemos filtrar por vendedor, por fecha, ¿sí? Por tienda, si es que fuese el caso. Entonces nosotros vamos a ir creando diversos criterios o condicionales para poder filtrar la información. O sea, realmente, ¿qué es lo que queremos ver? La pregunta para hacer un filtro es, ¿qué es lo que queremos ver de la tabla? ¿Sí? Eso es lo que nos vamos a contestar. Por ejemplo, vamos a ver una imagen en donde vamos a ver unos ciertos datos de ventas de una empresa. Y tenemos la siguiente pregunta, dice, ¿Cómo puedo tener una vista con todas las filas que pertenecen a Hugo? Entonces, esa sería una tarea muy difícil de lograr si no tuviéramos esto de Excel. Veamos el ejemplo. Veamos, esa es la tabla que tenemos. Miren, ¿Sí? Y yo quiero solamente las ventas de Hugo. ¿Verdad? Vemos que aquí aparece que Hugo tiene aquí una venta, por aquí tiene otras dos, ¿Sí? Y son en fechas diferentes. ¿Ok? Entonces, hasta este corte, desde la dos hasta la quince, si yo filtrara esta tabla y solamente estos fueran los datos, ¿Cuántos datos me filtraría, me mostraría Excel en el filtro de Hugo? ¿Cuántas filas? A ver. Creo que solo demostraría tres. Correcto, Kevin. Gracias. ¿Sí? Nos va a mostrar, fíjese bien, esta que tenemos acá y estas dos. ¿Por qué? Porque si filtramos por Hugo, solamente aquella donde el vendedor sea Hugo, nos vamos a permitir mostrar las diferentes, los diferentes registros que se tengan en ese momento. ¿Sí? Estamos. Ya vamos a hacer varias cosas en la práctica, no crean. ¿Sí? Entonces, tenemos a criterio esto. Ahora, ¿Qué pasaría si en esta hoja ya no fuera a Hugo, sino que fuera a Juan? Juan. ¿Sí? ¿Cuántas filas le pertenecen a Juan? Desde la dos hasta la quince. Seis, creo. Veamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Correcto. Pero ahí estoy filtrando, haciendo filtros únicos. O sea, de una sola columna. ¿Sí? Entonces, esto para que lo vayan viendo, nosotros podemos ir tomando esos valores, ¿Verdad? De acuerdo a lo que acá tengamos. Podemos filtrar. Imagínese que alguien me diga, Profe, yo quiero filtrar desde la orden ciento dos a la ciento doce. Ah, ok. Serían todos estos. Entonces, me mostraría todos estos valores. Entonces, va a depender de en qué. Mire, Profe, yo quiero solamente los de la región sur, ¿Verdad? Ah, entonces me va a mostrar este y este. Basados en esto que tenemos acá. ¿Sí? Se va entendiendo cómo es esto de los filtros. ¿Sí? Son de acuerdo a la condición. De acuerdo al criterio de condición que yo le ponga, ¿Verdad? Así es como va a ser la muestra. ¿Ok? Seguimos con la teoría. ¿Cómo creamos filtros? Mire, fíjense que hay dos formas. La primera forma la vamos a ver acá. ¿Sí? Y la segunda solamente la voy a representar por allá. Eh, más adelante. Pero es mucho más fácil. Dice. Para crear un filtro podemos utilizar el comando, obviamente, filtro. ¿Qué se encuentra en la ficha? ¿En qué ficha se encuentra? En la ficha datos. Mira. Dentro del grupo ordenar y filtrar. Ahí se encuentra. El comando. Filtro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el comando es ese. Filtro. ¿Ok? Ahora bien, una vez que lo encontremos, una vez que hayamos encontrado el comando, le vamos a dar un clic. ¿Sí? Y al darle clic al comando, ¿sí? Es este que está acá. Al darle clic a este comando, mira, automáticamente vamos a ver esto en los encabezados. Miren. Eso me indica a mí que mi tabla, ¿sí? Se le ha aplicado filtros. ¿Estamos? Se comprende que al ver el encabezado acompañado de este cuadrito con flecha hacia abajo, estamos siendo, nos está diciendo Excel de que tiene filtros. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando usted aplique filtro y si usted no vio, no ve eso en la tabla, entonces es porque ha pasado algo y no se ha aplicado. Entonces, hay que volverlo a hacer. Lo voy a explicar acá con el primer ejemplo. Sí. Tenemos nuestro primer ejemplo acá. Vean. Vean. Ok. Tengo una lista de vendedores, una lista, perdón, de ventas desde el 16 hasta el 18, o sea, hasta hoy. Y tengo tres vendedores, son Juan, María y Pedro. Y estas son las ventas que han hecho en estos días. Por ejemplo, el 16 solamente hay siete ventas. Juan hizo tres. María hizo dos. Y Pedro hizo dos también. Ok. Estamos. Entonces, estas son las ventas de estos vendedores. ¿Sí? Entonces. Vamos a venir acá y no necesito seleccionar la tabla. Fíjense bien. Basta con que me ponga en algún campo de la misma para ir a datos y luego filtro. Miren. Vean que fue como solamente darle un clic y ya estuvo. Eso fue todo. Aquí están los filtros ya. Vean. Sí. Al darle un clic nosotros podemos ver. Sí. Una serie de opciones. Vean. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la forma de agregar los filtros. Ojo. Una, una, un punto, un, perdón, un aviso muy importante en esto. Los filtros, o sea, este cuadrito no se va a imprimir cuando lo hagamos, lo mandemos para la impresora. ¿Sí? No se imprime nada de esto ni ese botoncito que está ahí. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces se va a imprimir solamente la información que se encuentra en las celdas. ¿Ok? ¿Se entendió esto último? No vaya a decir, uy, esos botoncitos que están ahí me van a salir cuando yo, cuando yo imprime en papel. No, eso no va a pasar. ¿Ok? Seguimos. Entonces ya vimos cómo se insertan los filtros. Los filtros no tienen mayor ciencia, ¿verdad? Nada más que pulsamos el botón filtro y se colocarán las flechas en el extremo derecho. De hecho, fíjese bien, se colocan en el extremo derecho de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestros datos, indicando que podemos desde ahí hacer uso de los filtros y recordando que el comando filtro se encuentra, ¿verdad? Bueno, dice por acá que el comando filtro también podrás seleccionarlo desde inicio, modificar, ordenar y filtro. Veamos. Vamos. Vamos. Inicio. Veamos. Veamos por acá. Decía. Acá. Aquí me aparece en, aquí dice modificar, pero no tengo modificar, miren. Pero sí tengo edición, edición tiene que ver con modificar y en modificar está ordenar y filtrar, miren. Y aquí también lo puedo, vean, activar, vean, sí, se activan y se desactivan las, los filtros, sí. O sea, lo puedo hacer tanto desde inicio como desde datos, miren. Sí. Si en un laboratorio por ahí que les voy, que les he mencionado, que les voy a pasar, se les preguntara que si solamente es posible activar filtros desde la, desde la ficha datos, eso sería falso o verdadero. Falso. Falso. Falso, verdad, porque también lo podemos hacer desde la ficha inicio en edición y filtro. Si a usted no le parece, como le mencionaba acá, modificar, ubique edición, sí, ubique edición. Muy bien. Muy bien. Otra manera de crear filtros es transformar nuestros datos en una tabla de Excel, lo cual insertará los filtros, pero además de aplicarle un formato especial a los datos. Fíjense bien. Acá ya tengo activado los filtros, sí, los puedo desactivar, pero acá tengo el mismo ejemplo, sí, y vean lo que voy a hacer. Le voy a, voy a venir al menú insertar y aquí le voy a dar tabla, ve, y le pongo la tabla tiene encabezados. Si no los tuviera, se lo quito, pero si tiene, entonces le damos aceptar y automáticamente Excel me convierte ese rango en una tabla, pero nótese que me la convierte también con, con filtros, sí. Entonces tenemos dos formas de hacer o de insertar los filtros. Una es yendo a datos y darle clic donde dicen ordenar y filtrar, filtro o también en el menú inicio, edición, ordenar y filtrar y filtro. Esa es la primera forma, sí, cualquiera de esos dos pasos. Y el otro es menú insertar, opción tabla, verdad, seleccionamos que si tiene encabezado, le damos a aceptar y Excel nos hace esta tablita mucho más agradable, digámoslo así. Ok, entonces, ya teniendo nuestra, nuestra tabla como tal, podemos empezar a hacer los filtros. Ok, pero todavía no voy a empezar a filtrar. No sé si hasta el momento ha quedado claro cómo crear filtros. Sí, levanten la mano aquellos que sí, vamos a usar la manita de Zoom. Estimado, solo esa parte cuando se inserta la tabla, perdón que está un poquito distraído, no, no, fíjate cómo se hace para meter la tabla y el filtro a la vez. Vaya, para meter la tabla y filtro a la vez, vamos a iniciar acá la tabla. Es solamente un paso, mire, insertar, tabla, le decimos que tiene encabezado, si tiene encabezado, entonces le damos, dejamos el chequecito y le damos a aceptar. Eso es todo. Ok, gracias. Ok, entonces, muy bien, bajemos la mano. Gracias, Mirna. Entonces, estamos viendo la forma de colocar filtros en sus dos formas. Bueno, realmente serían tres, digámoslo así. ¿Verdad? Porque en esta forma, o bien lo hacemos desde la ficha datos, o bien lo hacemos desde el inicio. Ok, y esta se hace desde la, desde la ficha insertar. Ok, la única diferencia entre estas dos formas de acá y esta, es que en la segunda forma, en el botón, en el, en la cinta de opciones, insertar, nos da un estilo de tabla personalizado. ¿Sí? Que es este que está acá. ¿Sí? Aquí le podemos cambiar. Me gusta bastante ese, lo vamos a dejar. Ok. Entonces, ya tenemos, eh, verdad, eh, ya vimos las tres formas prácticamente que se pueden insertar filtros en Excel. Ahora, ¿Cómo usar los filtros? Ya vimos cómo se crean. Ahora vamos a ver cómo se usan. ¿Sí? Para filtrar la información, debemos elegir una columna, dice, y hacer clic en la flecha de filtro correspondiente. Para mostrar las opciones de filtrado, todos los filtros en la parte inferior mostrarán una lista de valores únicos con una caja de selección a la izquierda de cada uno. Vamos a ver. Lo vamos a hacer con el ejemplo uno, ¿sí? Veamos acá. Ok. Sí, miren. Tenemos varias opciones, ¿sí? Ordenar del más antiguo al más reciente, del más reciente al más antiguo. Ordenar por color personalizado, pero eso no lo vamos a ver. Filtrar por fechas. Pero, eh, yo estoy ahorita, cabal, estoy en fechas. Mira. Entonces, en fecha me dicen, estoy en el 2020 de julio y tengo tres fechas. ¿Por cuáles las quieres filtrar? Muéstrame solo las del 16, por favor. Desmarco 18 y 17. Porque solamente quiero las del día 16. Vamos a darle a aceptar. Y fíjese bien que me muestra las ventas hechas el 16, que solamente fueron siete ventas. Mira. ¿Sí? Ok. Muéstrame entonces ahora las del 17. Ah, miren, las del 17 ahora fueron nueve. Muéstrame solamente las del 18. Y también son nueve. ¿Sí? Profe. Diga, Kevin. Una pregunta, eh, ¿Cuál había dicho de que era el comando para usar filtros? El comando, eh, combinación, dice usted. Ajá. No, no les había dado combinación, pero ese es el otro método que lo, que se me adelantó usted, pero lo iba a dar al final, que es la combinación de control, shift, L. Si tenemos una tabla, y le damos control, shift, L, automáticamente se habilitan los filtros, pero este, igual se quitan. Pero eso lo, pero eso lo iba a ver, lo iba a dar al final como un plus, pero bueno, está bien, Kevin. Ok. Bueno, entonces, eh, ya que Kevin nos hizo ver por ahí, hay cuatro formas entonces, ¿Verdad? Desde el menú inicio, desde el menú datos, desde el menú insertar, y a través de la combinación de teclas también, que es control, shift, y L. Ok. Control, shift, L. Miren. Ok. Y bueno, seguíamos por acá filtrando. Filtrando, ya filtré por día, miren, voy a regresar todo a su normalidad y le doy a aceptar, y ahí tengo todos los datos. Entonces filtro por día, sí, como en esta forma. No sé si se entendió acá. ¿Se ha entendido cómo se filtra? Sí. Hola, María. Diego dice que sí. Sí, profesor. Sí, todo. Vaya. Muy bien. Eso lo hice con día. Veamos ahora con vendedor. Bueno, ¿Qué opciones tengo de vendedor? Le voy a dar un clic. Y tengo tres opciones también. Bueno, cuatro. Seleccionar todo. Si es solo el vendedor Juan. Aquí están todas las ventas de Juan. Miren. Si quiero las de María. Aquí están todas las de María. Y si quiero las de Pedro. Solo dejo a Pedro. Miren. Ok. Esto es muy, muy importante. Ahorita estamos viendo cómo se hacen los filtros. Miren. Vamos a seleccionar todo y le damos a aceptar. Y ahí lo vuelve a mostrar todo. Ahora, en ventas. Bueno, en ventas es un lío. Como son números. Sí. Y tal vez hay algún número que se repite. Sí. Sí, Carla. Ya se los voy a pasar. Al momento de que empecemos a verlo. Como estoy en la parte de la teoría. Ya cuando veamos el ejercicio. Yo les mando el archivo. No tenga pena. Ok. Entonces. Acá dice. Miren. Podemos filtrar por 32. Y sí. Tenemos dos ventas. Que fueron. Que se hicieron de 32 dólares. De 67. Solo hubo una. De 76. Solo hubo una. Y así sucesivamente. Ahora bien. En el caso de trabajar con números. Sí. Sí. Otra forma de filtrar. Este es filtro avanzado. Sí. Si ustedes se fijan. Acá aparece. Este filtro. Miren. Filtros de números. Ah. Ok. Aquí estamos. Aquí estamos. Hablando de otra cosa. Acá abajo de filtros. En esta zona. Yo tengo. Todos los. Los números. Que se. Que se repiten. Sí. Solo que aquí no sé cuántos. De cuántos se repiten. Por ejemplo. El 32. De los primeros tres. Sé que. De que el único que tiene repetido. Es 32. Sí. De ahí el. El segundo y el tercero. Solamente tienen uno cada uno. Entonces. Ahora bien. ¿Qué tal si yo pongo una regla de filtración? Mira. Le voy a poner acá. Clic. Y le digo. Por ejemplo. Que esté entre. Miren. Sí. Le voy a dar clic. Y me aparece esta ventana. Autofiltro personalizado. Mire. La venta debe de ser. Mayor o igual a. Y. O. Para que se cumpla. Esto es un filtro. Un filtro. Personalizado. Sí. Sí. Si yo le digo. Que quiero. Las ventas que son. Entre. Digámosle aquí. Le vamos a poner. Que es mayor que. 90. Que 100. Y. Porque aquí tengo. O también. O se cumple el de arriba. O se cumple el de abajo. Cualquiera de los dos. Pero si quiero que se cumplan los dos. Tengo que ponerle. Y. Sí. Entonces. Es mayor que 100. Pero menor. Que 1000. No. No. Aquí no hay 1000. Sí. Pero ahorita la voy a poner así. Para ver cómo. Cómo nos da el filtro. Ok. Entonces. Este es un filtro. Un autofiltro. Personalizado. Porque le estoy diciendo. Porque le estoy diciendo. Que quiero. Un margen. Entre. Un valor. Y otro. Entonces. Yo quiero desde. Desde el límite menor. Y límite mayor. Todos esos valores. Veamos. Qué es lo que nos da el filtro. Al darle aceptar. Miren. Nos da que tenemos. Que Juan. María y Pedro. Juan. Pedro y María. ¿Verdad? Hicieron estas ventas. Mayores a 100. Bien. Sí. Por eso están aquí. Porque es un filtro. Personalizado. ¿Ve? Y aquí dice. ¿Ve? Borrar filtro de venta. Sí. Vaya. Pero aquí ya filtré. ¿Vean? Miren. No está ninguno seleccionado. Está este. Que está acá. Sí. No sé si se entendió. O lo vuelvo a hacer. Voy a borrar. ¿Se entendió el filtro personalizado? Por ejemplo. Nuevamente. Porfa. Para que quede. Ya calidad. Gracias. Ok. Si yo. Hablando de números. Estoy hablando de números. Si yo quisiera. Por ejemplo. Acá tenemos. Voy a hacer otro filtro. Distinto al que hice hace un momento. Si yo quisiera un filtro. Entre las ventas. Ventas. Que fueron. Mayores de 90. Pero menores de 110. Entonces. Yo quiero saber. Cuántas cumplen con ese filtro. Entonces. Me vengo acá. En donde está la venta. Y me vengo a filtro. Eh. De números. Y aquí me voy. A entre. Puedo. Eh. Puedo usar cualquiera de estos. Pero ahorita es entre. Porque voy a evaluar. Dos valores. Y le digo. Si venta es. Mayor. O igual. Que. 90. Y. Menor o igual. Que 110. Esos son mis límites. Entonces. Yo quiero ver. Cuántas ventas están. Entre 90. Y 110. ¿Sí? Le damos a aceptar. Y ahora nos aparece una lista más grande. ¿Por qué? Porque entre 90. Y 110. Hay varias ventas. En este caso hay 12. ¿Sí? ¿Sí? 97. 90. 90. De ahí hay 100. 100. 100. 105. 100. Entonces. Hubieron varias. Varias ventas. Que están entre ese intervalo. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Ahí estamos. Muchas gracias. Ok. Vamos a borrar este tiempo. Vamos a borrar este tiempo. Bueno. Acá tenemos un ejemplo. De región. Vendedor. Orden. Fecha. Y total. Sí. De algunas ventas. Hechas. ¿Verdad? ¿Verdad? Por algunos. Obviamente. Vendedores. Y acá se está. Haciendo un filtro. Para solamente. Hugo. Si le diéramos. Aceptar a este filtro. Automáticamente. Todos aquellos vendedores. Todas aquellas ventas. Que fueron hechas por Hugo. Me van a aparecer. Y esa va a ser una muestra. Recuérdese que los filtros. Lo que me van a hacer. Es. Hacerme mostrar. Un grupo determinado. Que cumple con una. Condición. ¿Sí? Esa condición. Obviamente. Debe de cumplir. Cada uno de los elementos. De la tabla. En este caso. De cada registro. Y si cumple. Obviamente. Se va a mostrar. Y si no. Pues se va a ocultar. Como las demás. Una opción. Que tenemos. Para filtrar los datos. Es elegir. De manera individual. Eso ya lo hicimos. Vimos fecha. Vimos vendedor. Y luego vimos. La venta. También podemos utilizar. La opción. Seleccionar todo. Para marcar o desmarcar. Todos los elementos. De la lista. En la imagen anterior. Que era lo que estábamos viendo. Ahí. Dice. Que se había elegido. El nombre de Hugo. De manera que el filtro. Mostrará. Solamente las filas. Con dicho nombre. Pero. Esto es lo que nosotros. Íbamos a tener. Si hacíamos. Ese filtro. Pero. Nótese algo. Muy importante. Si. Y es que. Hemos jugado. Con filtros. Únicos. Si. Entonces. Al filtrado. O al filtrar. Columnas. Individuales. Digámoslo así. Estamos haciendo. Lo que se llama. Como filtro. Único. Estamos. Si ustedes ven. Así como está acá. Este es un filtro. Único. Porque yo sé eso. Porque solamente se está filtrando. Vendedor. No hay otra. No hay otro filtro activado. Si. Ahora bien. Qué pasa. Cuando hacemos. Por más de una columna. El filtro. Si. Y eso es lo que vamos a ver. A continuación. Si. Como dice aquí. Al pulsar el botón. Aceptar. Se ocultarán las filas. Que no cumplen. Con el criterio. De filtrado establecido. Observa. Que la flecha. De filtro. De la columna. Vendedor. Ha cambiado. Para indicarnos. Que hemos aplicado. Un filtro. Además. Los números de fila. De Excel. Se muestran. En un color diferente. Indicando. Que existen filas. Ocultas. Miren. Sí. Se muestran en azul. Indicando. Me queda. Dice ahí. A ver. Indicando. Que hay filas. Ocultas. Correcto. Miren. Y este icono. Cambia. Este de acá. Indicando. Que. Solamente. Se está haciendo. Un filtro. Vean. En este caso. Ok. Ahora. Vamos con el último. La última forma. Filtrar por varias columnas. Ok. Bueno. Ah. Perdón. Ese es el último. Para filtrar por varias columnas. Vamos a jugar ahorita con este. Este ejercicio. Que tenemos acá. Sí. Y yo quiero. Fíjense bien. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer acá con este. Necesito. Filtrar. O mejor dicho. Necesito. La información. De las ventas. Del. Día. Diecisiete. Del vendedor. De. Digamos que eso es lo que me están pidiendo. Ok. ¿Cómo vamos a hacer? Primero. Si notamos. Son dos variables. Las que vamos a tocar. Día. Y vendedor. Sí. Porque me están pidiendo. Las ventas del día diecisiete. Del vendedor. Pedro. Entonces. Primero. Primer paso. Recomiendo ir en orden. De acuerdo a lo que. A lo que nos piden. Sí. Las ventas del día diecisiete. Entonces nos venimos a filtro. Desmarcamos dieciséis y dieciocho. Y le damos a aceptar. ¿Sí? Y ahora. Queremos las ventas. ¿De quién? De Pedro. Entonces quitamos a Juan y a María. Y le damos a aceptar. Entonces. Esta es el filtro. Resultante. ¿Sí? Acá tenemos. Que. Se están aplicando. Observaciones de filtro. Dos ítems. Entonces. Si aquella era. Búsqueda. Filtrada. Simple. Esta es una búsqueda. Compuesta. O múltiple. Digámoslo así. Búsqueda. Búsqueda. Filtrada. Múltiple. Búsqueda. Filtrada. Múltiple. Ok. ¿Por qué? Porque ya no es solamente una. Una columna. La que estoy. Filtrando. Sino que es más de una. Ok. Inclusive. Aquí podríamos filtrar también. Y decirle. Mire. Yo quiero. Todas aquellas ventas mayores. Mayores a 100. Y ya filtré. Tres veces. Mire. Sí. Filtro ventas. Mayores a 100. Filtro por vendedor. Y filtro por. Por día. Sí. Entonces a esto le llamamos. Búsqueda filtrada. Múltiple. Ok. Le damos clic acá. Borramos filtro. Le damos clic acá. Borramos filtro. Le damos clic acá. Y borramos filtro. Y la tabla vuelve. A la normalidad. Preguntas. Preguntas. Yo tengo una. Día. En el caso de ahí. Cuando usted va. Como desmarcando. Como los ítems. Este. El proceso no podría ser al revés. No sé si me voy a explicar. Porque por ejemplo. Si. El filtro son. Digamos. Eh. 150 ítems. Por ejemplo. A ley. Tengo que ir. Desmarcando uno por uno. O podría. Solamente. Seleccionar uno. Una sola vez. Se refiere. En números. O en datos. De texto. Mauricio. Podría. Independientemente. Podría ser. En cualquiera de los dos. O hay alguna diferencia. Vaya. Si usted. Aquí. Aquí. Lo tedioso. De un filtro. Es eso. Que usted dice. La cantidad. La cantidad. De valores. Imagínese. Que yo aquí. Tengo. 100 empleados. Distintos. Entonces. Aquí. ¿Qué me va a aparecer? La lista de los 100 empleados. Ya. Ahora. Lo que usted puede hacer. Es buscar. Aquí. Ah, ya. Ajá. Puede buscar a Juan. A María. Sí. Sí. Ajá. Y se puede ir marcando. Juan. Ya se marcó Juan. Ahora. María. ¿Ve? Dependiendo. Si usted tiene. Si usted sabe el nombre. Pero. O sea. Como le decía. Específicamente. Si yo. Voy a filtrar. Ahorita. Porque sé que solamente. Tengo tres empleados. Pero. Como le digo. Que tal. Si yo llegara a tener una nómina. Donde tuviera. Ya con 20 empleados. Se me hace difícil. Pues porque. Tengo que ir a ver una lista de empleados. Para hacer una búsqueda. O tengo que esperar. Para que me den una directriz. Para ir a hacer la. El filtrado. Me doy a entender. Sí. Entonces. Sí. Sí. En ese caso. Mauricio. Sí. Esa es una. Como una de las desventajas. Digámoslo así. Que tiene. El de los filtros. Cuando son pocos los valores. Que intervienen en el filtrado. Si no hay ningún problema. Ahora. Imagínese. Aquí solamente son tres fechas. Qué tal si le pusiera todo el año. ¿Ah? Correcto. Es que por eso precisamente le preguntaba. Porque aquí. Digamos. El cuadro es pequeño. Relativamente. Es muy. Pero muy pequeño. Pero imagínese. Que si lo trajéramos. Por lo menos una semana. De. Digamos. Por ejemplo. Una. 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 Una tienda. Sí. Sería tienda. Ajá. Una tienda. Que corte cabello. Que haga ciertos elementos. Cosméticos. Y todo eso. Venda producto. Y tengo siete. Siete. Empleados. Entonces. Cada empleado. Cada. Cada cierto momento. Mire. Factúrame esto. Mírame. Hice este servicio. Mire. Factúrame estos dos productos. Y le va a ir. Y le va a ir generando una lista por día. Imagínese. Son siete. Y a la semana. Cuántos datos no tendremos. Cuántos registros de ventas no tendremos. Entonces. Y son siete. Entonces. Hablando de ese punto de vista. Entonces. Es donde es. Tenemos que ver nosotros. Mauricio. Porque. Por ejemplo. En cantidades muy. Exorbitantes. Obviamente. Aquí lo que nos vamos a tener que regir. Es en la búsqueda del patrón que aparece acá. Sí. O sea. Si yo tengo mil empleados. Mil requests. De búsqueda. Entonces. Yo tengo que irme al request. Y empezar a buscar. O. Delimitar algún factor de ese request. Para poderlo ubicar. Porque se me va a ser difícil. Ya cuando sean. Cantidades bastante exorbitantes. Pero de eso se trata. Trabajar con bases de datos. Sí. Yo creo que tengo una base. Por acá. Muchas gracias. Ok. No me recuerdo. Si la tengo. Permítame. Quiero ver. Tengo una base por acá que. O sea. Tiene una buena cantidad de datos. Obviamente. El mani. Solo el hecho de manipular. Ya. Quiero ver. Solamente para mostrar. Creo que esto es. Vaya. Mira. Esto es una base. Tiene. Tres mil trescientos treinta y siete. Fueron. Eh. Fueron este. Diversos servicios. Desde parking. Local. Oficina. Industrial. De diferentes tipos. Vamos a. Voy a mostrarles con este. Por ejemplo. Fíjense bien. Eh. Vamos a convertirla en filtro. ¿Cuál es la combinación de teclas para convertirla en filtro? Control. Control, shift, L. Ok. Muy bien. Ahí estamos. Imagínese. En fecha. Le vamos a dar en fecha primero. En fecha tiene. Mira. 2007, 2006, 2005 y 2004. Imagínense. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una petición. Digamos que se le pide a usted, dada la BD, encontrar y filtrar los siguientes indicaciones. Bueno, veamos. Vamos con la número uno. Mostrar, sí, por tipo de operación, perdón, por tipo. Vamos a ver los de oficina que cumplan con que su operación es alquiler para la provincia de Girona. ¿Quieres ver? Sí. Muy bien. Esto es lo que usted tiene que hacer. Mire, Mauricio y todos sus compañeros. Ok. Se les pide encontrar por tipo oficina aquellos que cumplan con que su operación es de tipo alquiler para las provincias de Girona. Entonces, ¿Cómo empezamos? Vamos a ir en el orden de grada, sí, porque no lo puedo hacer por desorden, en desorden. Primero me piden por tipo. Entonces me voy a tipo y en tipo tengo todas, pero necesito el de oficina. Ok. Y le voy a aceptar. Ahora bien, ahora ya por oficina ya no tengo los 3,300 y fracción. Ahora solamente tengo 478. Ahora me dice que tiene que cumplir con la operación de tipo alquiler. Ah, mira. Solo cumplen con alquiler y venta. Entonces solamente quito venta y le voy a aceptar. Mira. Y ya tengo todavía menos 223. Ahora en provincia deben cumplir con ser de Girona. Girona, perdón. Y ahí está. Estas son todas las, digámoslo así, las transacciones hechas que son de tipo oficina que conciernen a la operación de alquiler y que son de la provincia de Girona. ¿Cuántos son al final? Son 49. 49. Entonces, usted aquí va a quitar todos los filtros. ¿Verdad? Y aquí la respuesta sería 49. Miren. Sí. Estamos. Eso sería lo que usted estaría buscando. Ahora vamos a ver si le voy a mandar esta base. Juguemos con esta. No le iba a mandar otra, pero vamos a jugar con esta. Vamos a. Le voy a abrir el WhatsApp ahorita. Permítame un segundo. Conectémonos a WhatsApp, por favor, para poderles enviar la base. Pero la voy a tener que cerrar porque. Porque si no, no se la voy a poder mandar. No la pueden mandar por aquí, por el chat. Ahorita voy, permítame. Gracias. Me revisen, por favor. Por el WhatsApp. ¿Quiénes están esperando? Me está costando ahorita que me carguen. Me está costando ahorita que me carguen. No la voy a hablar. Men confirmen de recibido por favor abran base de datos inmuebles por favor con eso vamos a trabajar los los últimos segunditos acá un saludo hola no sé si es por mi excel pero no lo reconoce lo descargué de aquí del chat de zoom pero no tiene nada que ver tendría que abrírselo sin ningún problema este que tengo aquí es office 2019 y lo abre solo me dice modo de compatibilidad y ya revise si lo puede si lo puede abrir si no voy a ver si lo guardo en otro en otro formato intenten abrirlo el que gloria ya lo envié por acá ya lo envié por el chat de whatsapp aquí arriba previsen por favor si no pude fíjese ahí le mandé una foto al whatsapp lo como me parece no le aparece mauricio le aparece como que no tuviera formato si vaya haga algo vaya hacia el archivo vaya hacia el archivo dlf2 y al final escríbale .xls y le da enter .xls punto xls al final del nombre .xls y le da enter bueno ahí está gracias vaya .xls Gracias. Vaya, les voy a dejar, estos son los tres ejercicios que les voy a dejar porque por cuestiones de tiempo ya, creo que ya no lo logramos ver, pero háganlo por favor por ahí, ¿verdad? Y me lo hacen llegar, bueno, háganlo y por favor hagamos lo siguiente. Para yo saber que lo hicieron, como solo son tres filtros, hagan una copia, ¿verdad? Y el libro que tenga cuatro hojas, bueno, tres hojas, ¿sí? En la hoja uno, el ejercicio uno. En la hoja dos, el ejercicio dos. Y en la hoja tres, el ejercicio tres. Entonces, filtrados. Oye, porque no voy a poder ahorita, este, ¿cómo se llama? Por cuestiones de tiempo, ya se me acabó el tiempo. Entonces, este, ya necesitamos para que les queden a ustedes ahí y puedan practicar, ¿verdad? Y me lo, me lo pueden mandar al grupo, perdón, al, ¿cómo se llama? Al DRAI, por favor. Entonces, les estoy mandando también, por ahí, por el chat, la asistencia. Por favor, este, anótense, no se les vaya a olvidar. Y solamente para quitar los filtros, ¿verdad? Una de dos, o se le vuelve a dar clic a este botón donde dice filtro, o también se puede ver a través de la opción borrar, ¿sí? Que se encuentra también en este mismo elemento, ¿sí? También en la ficha datos, en ordenar y filtrar, pueden encontrar el botón borrar, ¿sí? Para poder quitar lo que es el filtro. Entonces, les queda la práctica. Sería con la base de datos que les mandé. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Por favor, respondan el, lo que es el, el, el registro de asistencia, ¿ok? Muy bien, entonces, quedo en espera. Esta es la sesión número nueve. Por favor, vayamos creando la carpeta de la sesión nueve en el DRAI. Y, este, le voy a estar calificando hasta esta semana, porque el fin de semana estuve muy mal, muy enfermo, ¿verdad? Entonces, este, lastimosamente no pude, no pude continuar con la calificación, pero en esta semana, primeramente Dios, pues, logremos terminar. Y, pues, ustedes puedan ver sus notas por ahí, ¿ok? Así es que, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta ahí. Feliz tarde para todos. Bendiciones. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!